Que la negociación y los acuerdos se lleven a cabo por parte de la Consellería y de los representantes sindicales en su mesa sectorial. Y además recordar también que la voluntad de este Gobierno es pensar en los niños, pensar en la educación, que en definitiva es el futuro de los niños y el futuro de nuestra comunidad.